Bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más en el que les estaré hablando de la Nike Download eBay Sandy Bodecker, bueno un unboxing, como acostumbramos aquí en YouTube a tenerles un unboxing, pues tenemos un unboxing de este par tan especial, pero antes de darles este unboxing, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis Geek PR, Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website Oasis Geek PR.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast, de igual forma están este canal de YouTube y nuestro Twitch que puedes pasar por allá y suscribirte. Este par es un par con mucha historia, bueno tiene una historia bien interesante realmente, en el que fue lanzado originalmente en el 2003 y fue vendido vía subasta en eBay, pero tiene algo adicional de esa subasta y de ese lanzamiento porque habían solamente dos pares, de esos dos pares uno era el que se sucede. El sample fue roto en pedazos de este par, se rompió en tres pedazos y el sample, que ya el par que se logró vender, se hizo en una subasta donde en eBay que se vendió alrededor de unos 30 mil dólares fue que alcanzó esa subasta que era profundo para unos skateparks que habían en Portland. Resulta que muchos años después sale a reducir que la persona que compró el par en los 30 mil dólares en la subasta fue Sandy Bodecker. ¿Y quién es Sandy Bodecker? Porque este par nuevo tiene su nombre, aparte de tener la colaboración del asunto de eBay, tiene algo relacionado a este hombre. ¿Y quién es Sandy Bodecker? Sandy Bodecker es el fundador o el responsable de que exista lo que hoy conocemos como Nike SB o la línea de Nike SB en Nike. Que Nike SB, para los que no saben, las siglas significan Skateboarding. Pero también hay una leyenda que dicen por ahí que también es haciendo alusión a las mismas iniciales del nombre de este dude llamado Sandy Bodecker. Es curioso como que el juego de palabras es SB, Sandy Bodecker, Skateboarding, como que pega. Pero en verdad ya hablé mucha mierda, so les voy a enseñar el par. Aquí tenemos la cajita. Es una cajita de Nike SB de toda la vida, o sea, de las recientes. No tiene nada especial. Esta es un size 9. Este par no es mío, pero es mi size. Curiosamente, porque el pana que me lo prestó, pues, corre igual que yo en el size. Aquí la abrimos rapidito. Tiene también el papel de siempre de SB, que es de papelito con este grabado. Y la abrimos. Mira que chulería. Tengo los dos pares. Está bien nice y bien curioso el gran olor que tiene a plástico. Obviamente, o plástico, o goma. Creo que es más a goma que otra cosa. Pero está bien justificado. ¿Por qué? Porque, si ven este par, estos son los tres pedazos de los que yo me refería, que estaban rotos. Y entonces está cool porque tiene los pedazos por aquí de las telas. Pero aún así, este par es usable. Lo puedes usar. Yo realmente pienso que la mayoría de las personas que cachan este par, no lo van a cachar para ponérselo. Lo van a tener más de colección que otra cosa. Y está bien interesante eso. Si tú te fijas, obviamente, tu pie se te ve. Se te ve bien claro. Se ve el papel que tiene por dentro. Que si tú miras aquí, le sacas el papel, ¿ves? Ahí vieron cómo lo saqué. So, tiene el papelito por aquí. So, está bien curioso ese detalle. Obviamente, mantiene los colores de eBay. Que son el amarillo, el rojo, el azul. Y todos esos pedazos que tienen colores son en charol. Y los que son en blanco son cuero sintético normal, que no brilla. Entonces, la parte de abajo está nice. Porque también tiene como que la simulación de que están rotos de igual forma. Y están como pegados. Entonces, está nice porque tú miras la suela y literalmente, esto es rojo y esto es clear. So, está cool eso que tienen este pedazo en icy. Eso está interesante. El hecho de que esto sea clear me da un vibe como una Hell for One. Que yo había visto para allá, para los 2006, 2007. Cuando yo estudiaba en Square Intermedia. Igual las Converse Clear. Que creo que todo el mundo las tuvo en esa época aquí en Puerto Rico, en las escuelas. Que también eran así. Se veían los pies. Y tú, el font era combinarte las medias. O sea, qué medias, de qué color ponértelas. Y los cordones. Como que eso era el font. Sigue manteniendo los cojines por dentro. Por dentro es verde. Tiene este detalle en la lengüeta que dice Nike SB Forever. O sea, un hashtag, obviamente es referencia a Sandy Bodecker. No al SB de la Skateboarding, sino a Sandy Bodecker. Obviamente porque es que este dude murió en el 2018. Y lo recaudado por este pal va a ir a su fundación. De igual forma, en la parte de atrás tiene el Nike SB. Que el original no lo tiene, decía Nike en las letras de, como la tipografía de eBay en ese entonces. Y las plantillas tienen algo bien curioso y bien estupendo. Obviamente el patrón de tracción con el aire que hace que estos padres sean SB. Todas las SB tienen esto en la plantilla. Y está bien cool esto. Está bien nice. Bien nice, ¿verdad? En este pie izquierdo sale Sandy Bodecker con el hijo de James Arizumi. Que es un diseñador de Nike SB. Y acá vemos el pie de James Arizumi. Calzando el original. Porque si se fijan aquí está. Y acá está el otro pal también. El original me refiero al sample. Que fue el que rompieron. Este pal salió el 17 de diciembre. Obviamente se cumple como un 20 aniversario en el 2023. O esa es la conmemoración de haber sacado este pal. En un precio retail de 130 dólares. En esa fecha salió en el app de sneakers. Pero 10 días antes. eBay sacó una subasta donde vendieron 10 juegos de, o sea, 10 cajas. O sea, donde traía por dentro las 10 cajas traían dos pares. Esos dos pares traían una unidad igualita a esta. Y traía otros dos pares. Pero un pie era así partido por la mitad. O sea, reconstruido. Y el otro par era entero. El par original completo. Y tenía algo bien nice. Que tenía la sierra. Simbólicamente para que tú personalmente la rompas. Y eso está bien nice. Pero está más cool todavía que esa caja. Es una caja que tú podías como raspar en ella. Los skaters podían correr sobre ella y raspar. Y está bien cool ese detalle de eBay. Que solamente son 10 nada más que salieron. Que estaban en subasta en eBay. Y otro dato curioso es que Nike abrió una tienda en el área donde está la fundación de Bodega. Que se llama Skate M Out. Donde vendió este par a precio retail del 2003. O sea, lo vendió a 65 dólares. Pero tenía un detalle. Y era que el comprador tenía que salir de la tienda calzando el par. O sea, con el par puesto en los pies. Ya tú sabes que cuando tú te pones ese par. Deja de valer lo mismo porque lo pisaste. O literalmente tengas que caminar así. Raspando el pie para que puedas revenderlo. Pero porque yo estoy seguro que fue por eso. Para que los resellers no se jaltaran. De todas maneras, hablando de resellers. Pero el par no está en un precio tan alto. Está como en unos 185 dólares por ahí. No pasa los 200 dólares hasta el momento. Por lo menos en este size 9. Si lo miras en otro size. Pues sí, está un poco más. Está más arriba. Como de costumbre. Pero, hermano. El par está genial. Es una gran pieza de colección. La historia que tiene el par está brutal. Si nos miramos en los detalles. O sea, no es un par que tú te vas a estar fijando en los detalles de la construcción. Por el detalle que está deconstruido. Inclusive, me parece interesante que tenga los pedazos de tela estos por fuera. Y este pedazo pegado. Pero, hermano. Este pedazo de clear huele. Pero bien fuerte. O sea, huele fuerte. Fuerte, fuerte. Y el sizing de este par. Corre true size realmente. Pero, honestamente. Es un chispitito grande. Un chispitito. Pero es cosa de nada. So, te podría ir. Si lo quieres ajustado. Pero sería arriesgarte. Te podrías ir medio size. Más pequeño. Pero creo que el 6.9 justo. Porque en verdad. La diferencia es casi nada. Lo comparo con un dock regular. Yo no tengo ningún USB. No puedo darte referencia. Pero, si lo puedo comparar con un dock regular. Y me la medí. Porque es mi size. Y, honestamente. Lo sentí. Un chispitito más grande que el dock regular. Pues, el dock a mí me queda. El 6.9 me queda súper ajustado. Como es. Como me quedan todos mis pares 6.9. Los que son. Los que corren como son. Esta pues corre un chispitito más grande. Pero, en verdad. No he dicho. Recomiendo que si la vas a comprar para usarla. True size. Definitivamente. Entiendo que esto va a ser un par así. Un par más de colección que otra cosa. Y. Un par que. Si te lo pones. Sería por un evento. Algo así para rockearlo. Que coño. Tienes un par bien extraño en tus pies. Porque es llamativo. Por los colores. Y sumándole este detalle. Eso está nice. Pero está hecho para usarse. O sea. Lo puedes usar. Entiendo que va a pasar. Por darles el ejemplo. De las Converse Clear. Que todo el mundo las tuvo. Era que cuando les daba mucho el sol. Como la usaban todos los días. Este plástico. Como que se cuartizaba. O se craqueaba. O se. No sé. Se ponía amarillento. Y es lo que va a pasar con este par. Y probablemente le pase también. A esta área del. Del Icy. Como suele acostumbrar. Todos los pares de tenis que tienen Icy. Pero nada gente. Hasta aquí llegamos con este unboxing. Espero que les haya gustado. Me dan saber en los comentarios. Que piensan de esta locura de par. Y. Lo interesante que esté. Y lo nice que está. Es una gran pieza. De historia. Del Sneaker Head. So. Para todos los fanáticos del Sneaker. Pues creo que esto sería nice tenerlo. Por la historia que tiene este par. Y por la historia que tienen las Nike Dunk. Y los skaters especialmente también. Que tiene otra historia. Que le agrega. So. Este par es algo más sentimental. Que otra cosa. Me parece curioso. Que todavía estén unos precios. Bastante accesibles. Me pareció. Eso bien interesante. Pero. Creo que va a subir de precio. En un futuro. Nada gente. Espero que les haya gustado este unboxing. Nuevamente. No olviden. Seguirme en nuestras redes sociales. Como. Oasis. GizPR. Facebook. Twitter. Instagram. Y de igual forma. Puedes pasar a nuestro website. O así. GizPR.com. En donde están todos nuestros episodios. Y todas las plataformas. Donde habita. Este podcast. Así que. Nada. También puedes pasar a nuestro YouTube. Y Twitch. Y suscribirte. Así que nada gente. Gracias por el apoyo. Grandemente. Se agradece. Espero que disfruten todos estos unboxing. Y no olviden. Estar siempre al día. Darle a la campanita. Que es bien importante. Porque así le avisa a YouTube. Cada vez que yo subo un episodio. O un unboxing. O lo que sea. Que hay algo arriba. Para que vengas. Y lo lokees. Y lo disfrutes. Que esto es para ustedes. Así que nada. Hasta el próximo podcast. El próximo unboxing. Chequeamos. Bye.